Bueno, ¿qué te parece la nueva sede de la hermandad? ¡Guau! ¡Es lo más! Y la fiesta de inauguración está siendo lo más. Es lo que se merece un estreno como este. Haber encontrado este sitio es lo mejor que nos podía haber pasado. Lo único es a casa. ¿Qué le pasa? No está muy cerca. ¿No tienes miedo de que despertemos al vecino? ¿Y si le despertamos? ¿Qué ocurriría? Mala, no pasaría nada. ¿Que se despierta? Eso no puede ser tan malo, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo despertamos? Mala, no. ¿Qué pasaría?